Te adoramos Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Eres santo, perfecto, poderoso, justo, misericordioso, Dios verdadero, luz perfecta, amor perfecto, justicia perfecta. Señor, nuestro pastor, nuestro proveedor, el agua espiritual que da vida eres Tú, el aliento que nos dio la vida eres Tú, Señor, el que sostiene la tierra con el poder de Tu palabra. Hablaste y el universo vino a ser y todos los procesos que hoy descubrimos y vemos, Señor, y aquellos que no entendemos todavía nacieron en Ti, Señor. Vengo de Ti, Señor, venimos de Ti y regresamos a Ti también, Señor. Eres el centro de todo, eres el más alto, el más sublime, el que se roba nuestros corazones, aquel por el cual nuestra alma gime y clama. Te necesitamos hoy más que nunca. Te busco, Señor. Te busco, Señor. Mis pensamientos te buscan, mis cantos te procuran. Mi alma, Señor, como dice Tu palabra, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por Ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Quiero vivir y palpar más que una idea religiosa, más que un concepto teológico, Señor. Señor, yo te necesito a Ti, el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios que resucita muertos, el Dios que parte el mar en dos, el Dios que quebranta reyes y levanta reyes. Tú eres el anhelo de mi alma.